Desde el Sindicato de la Alimentación están en estado de alerta, afirman que a punto estuvo de aprobarse una ley en el Congreso Nacional que iba a dejar a más de 300 trabajadores de la región fuera de sus puestos laborales. La medida tiene que ver con la ley de la yerba mate que prevé el envasado en origen para el consumo y que obligaría a las empresas santafesinas y cordobesas a trasladarse a corrientes y misiones. Tuvimos a nuestra federación cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, que el Senado ya le había dado media sanción, si se aprobaba anoche en diputados sin ninguna modificación, directamente ya quedaba aprobada. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos a la Cámara de Diputados de la Nación, hablamos con todos los diputados de cada una de las cámaras, explicándoles para que entiendan si se aplicaba la ley, lo que iba a pasar tanto en Rosario como en Córdoba, que son los dos lugares más afectados. Estamos hablando de 600 trabajadores entre ambas provincias. Los diputados nos escucharon y atendieron nuestro reclamo. Bueno, anoche hicieron una modificación, dentro de la modificación que han hecho, permiten que el saquito se siga haciendo, la hierba en saquito, pero el problema está también que no dejan ampliar las plantas, o sea, van a tener que seguir con esta misma producción que están haciendo, y esto nosotros no sabemos que van a interpretar después, porque no se van a poder ampliar las líneas. Por otro lado, la ley también te dice que las que hacen hierba, el paquete de hierba pura, directamente tienen 60 meses para irse del lugar y radicarse en la región productora, que serían misiones, o sea, se tendrían que ir las plantas y tienen 60 meses para irse. Este realmente para nosotros también no es bueno, ¿por qué? Porque ya las plantas irían y no dejarían que otra planta yerba terácea pueda radicar en la zona.